Se oye un sol en alta espera, en los cielos gloria a Dios. Bienvenidos. La parroquia Corpus Christi les da la más calurosa bienvenida a este concierto inolvidable de esta Navidad. Verdad que con todo el cariño del mundo se ha preparado para el disfrute de todos ustedes. Qué bonito ha sido para nosotros, los de esta parroquia, poder vivir este Adviento de preparación para la venida de nuestro Salvador, de nuestro Mesías. Porque ha sido una preparación llena de alegría, llena de gozo, pero sobre todo llena de esperanza. Que es algo que no podemos perder nosotros los venezolanos, ¿verdad? La esperanza. Ven, 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 que te al こ блокias no vai crezar, ven, 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 que te alinquenas van crezar. Ven, 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 que el niño Dios no hay que lanzar. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna, 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 mar. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna, luna, mar. Noche buena, noche de paz, como alumbran las estrellas, pero la luna, 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 Ella se voló a dar un amor Ven, ven, ven Los veo en los rontos de ustedes Los niños emocionados Ya viene el niño Jesús Ya viene mi niño Jesús Bueno, bueno, sigo, sigo Hoy tenemos un día espectacular La Coral nos tiene preparado Un espectáculo bellísimo Bellísimo, bellísimo Y aparte eso tiene unos invitados increíbles Así que bueno Les invito a que hagamos un viaje ¿A quién no le gusta viajar? ¿Le gusta viajar? ¡Sí! Imagínate, ¿verdad? Bueno, pónganse cómodos Abro el cinturón de seguridad Saquen sus pasaportes No se preocupen Los que no tienen pasaporte No somos muy estrictos Pueden venirse sin pasaporte Y los invito a realizar Un espléndido viaje Con estos hermosos cantos Así que bueno Disfruten Que venimos con más Noche feliz de redención Pues ya Jesús nació Los que no tienen pasaporte Los que no tienen pasaporte Toda la tierra La cantará Cantará Un himno celestial El Dios del universo Los que no tienen pasaporte Los que no tienen pasaporte Los que no tienen pasaporte Nunca cabe una canción Y los que no tienen pasaporte Y los que no tienen pasaporte Y los que no tienen pasaporte Návila, 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 Návila rock Návila, Návila, Návila rock No, 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 no No, 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 no